¡Ay, se cayó! Pero cómetela. Pero ¿por qué no te la comiste? ¿Por qué no te la metiste en la boca, te la tragaste y después la vomitaste? ¡Pero, Dios mío! ¡Pero qué falta de respeto tú estés en esto delante de mí! Pero ¿qué es que los hombres no sirven? ¡Los hombres no sirven! ¡De verdad yo lo digo! ¡Sí, cómetela! ¡Usted es un perro! ¡Ay, Dios mío! ¡Un perro! ¡Cuidado, a mí no me digan los fósiles! ¡Mira cómo se te juzguen! ¡Mira cómo se te fueron los ojos detrás del dinero! ¡Se ve bien la dama! ¡Ay, se ve bien! ¡Y en mi cara! ¡En mi cara! ¡¿Me lo dices?! Pero yo no le hice nada, yo no simplemente la vi porque en la calle... ¡Mira, los ojos están aquí! ¡La calle está ahí! ¡No, los ojos! ¡Ay, yo sé cuál fue el ojo que tú te quedaste mirando! ¡Pero, mi amor! ¡Pero es que tú no le hiciste nada! ¡Pero por qué, de verdad, mira, a mí me dan ganas como de entrar a galletas y de trujete y estrellate! ¡Esa es violencia vegetal! ¡Violencia vegetal! ¡Esa es violencia vegetal de abajo para arriba por perro, por sucio! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Yo no le hice nada! ¡Ay, no, que tú no le hiciste nada! ¡Pero busca una servilleta para que se limpie! ¡Pero, pero, pero ella ni cuenta se dio que yo la estaba viendo! ¡Claro, claro, no se me da cuenta, no se me da cuenta porque ella te dio, se dio el trasero! ¡Ya no se me da cuenta porque te está mirando por atrás! ¡Sucio viejo perro! ¡Pero yo te vi moviéndote y te vi! ¡Tú no me dijiste nada! ¡Yo te viendo! ¡Pero lo con los mismos ojos con los que tú lo viste a ella! ¡Pero yo no le hice lo mismo que tú! ¡Los ojos así, de lujuria, de pasión! ¡La mirate! ¡La mirate! ¡Y de volteo! ¡Y de volteo, de camión, de todo! ¡Se me vio tanto! ¡Se te vio! ¡No, pero no! ¡Se te vio! ¡Esa dama de inclusión! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Pues yo lo que te voy a decir! ¡Olvídate de mí! ¡Olvídate que yo existo! Espérese, 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 señorita. Eso va a ser muy fácil, porque primero, yo no la conozco a usted. No, ni yo a ti tampoco. Entonces, ¿por qué usted me tiene ese maldito reclamo encima? Lo que pasa es que yo tengo un novio. Y estoy ensayando para cuando él haga eso conmigo en la calle. Para yo darle este tropo. Es más, yo ahora mismo voy a ir a darle una galleta por si acaso. ¡Ay, diablo! ¡Qué maldita tóxica! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!